La Princesa Stephanie ¡Habla, SportaSiggy! ¡Bien, Ziggy! ¡Hola, Stephanie! ¿Ya escogiste tu disfraz? Iré como Sportacus Sí, ¿cuál te pondrás tú? Es una sorpresa, pero seré algo que siempre quise Estoy impaciente por verte Nos vemos en el campo deportivo ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al rescate! ¡Wow! ¡Sí! ¿Me alcanza eso, Belfort? Sí, por supuesto ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Dios, soy el rey! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Ziggy! ¡Trixie Hood lista para jugar! ¿Y qué hace ese tal Hood? ¡Sí! Pues, él era un genio del arco y flecha ¿En serio? ¿De verdad? Permítanme demostrárselo Voy a alcanzar esa manzana y la partiré en dos con mi flecha ¡Sí, otro! ¡Aquí vamos! ¡A la manzana! ¡Oh, wow! ¡Casi le das! ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Qué lindo vestido, Stephanie! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Bello! ¡Ustedes también están geniales! ¡Oh! ¡Yo estoy muy real! ¿Dónde está Trixie? Bueno ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en el árbol! ¡Trixie! ¿Qué? ¡Ten cuidado! ¡Intento alcanzar mi flecha! ¡Ten cuidado, Trixie! ¡Auxilio! 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 ¡Alguien está en peligro! ¡Ay, no! ¡Me caigo! ¡Ay, no! ¡Me caigo! ¡Raqueta! ¡Balón! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Estefany! ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Auxilio! 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 ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Estefany! ¡No puedo sostenerme! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Sporta, Trixie! ¿Puedo ayudar? ¡Ven, Trixie! ¡Ayúdenme, chicos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí vamos, Trixie! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Oh, pobre! ¡Sí, gracias, Sportacus! Debes tener cuidado cuando te subas un árbol. ¡Lo sé! ¡Quería recuperar mi flecha! ¡Ya veo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí está! ¡Gracias, Sportacus! De nada. ¡Qué buenos disfraces! ¿Qué están haciendo aquí, eh? Bueno, a Stephanie se le ocurrió una idea buenísima de un juego en el que todos nos disfrazamos como alguien que queremos imitar. Yo soy tú, Sportacus. Mírame. Stephanie siempre tiene ideas fantásticas para juegos. Quizás no tenga que deshacerme de él. ¡Tengo que detenerla a ella! Yo siempre quise ser una verdadera princesa. Ella quiere ser una verdadera princesa. Yo le enseñaré a hacerlo con todos esos vestidos, tacores altos, peinados. Ellas siempre se sientan en sus tronos y nunca salen. ¡Es la hora del disfraz! ¡Es la hora del disfraz! ¡Es la hora del disfraz! Demasiado hippie. Muy barquero. ¡Demasiado! Y perfecto, como siempre. ¡Mejor aún! ¡Un saludo! ¡Saluden al maestro entrenador de princesa! ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad pareces una princesa, Stephanie? ¿No le parece, señorita Bessie? ¿Qué pasa? Este día, pero parece de noche. ¡Es un dirigible! ¡No es cualquier dirigible! ¡Es un dirigible real! ¿Real? Bien. ¡Hola! ¿Quién es usted? Soy el real maestro instructor de princesas. ¡Vaya! ¿Qué está haciendo en Lazy Town? He venido porque oí decir que aquí en Lazy Town hay princesas de verdad. ¿Soy yo? ¿No es así? Dije princesas. Príncipe, es lo que se necesite para ser real. ¡Sosten esto! ¿Yo? ¡Sí! Y tú, tú serás la modista real. ¡Yo sabía que era algo real! Y tú, tú serás el sirviente real. ¡La responsabilidad real! Ahora, llevemos a la princesa a su palacio por allá. ¡Ah! ¿Palacio? ¿Al palacio? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Milford! ¡Oh, oh! ¡Lazy Town está mejorando en el mundo! ¡Oh, sí! ¡Oh, ven conmigo! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Oh, eres una princesa! ¡Yo te diré qué hacer! ¡Una corona usarás y un besito tendrás y tus amigos van a enloquecer! ¡Aquí vamos, mi Alteza! ¡Tu reino te mostraré! ¡Muevan sus manos arriba y abajo por la princesa de Lazy Town! ¡Oh, oh, oh! ¿Será realidad o una fantasía? ¡Muevan sus manos arriba y abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Vestidos de realeza para las princesas. Joyas diamantes, objetos brillantes. ¿Qué es lo que deseas? Sonreír y saludar siempre con gracia real. ¡Muevan sus manos arriba y abajo por la princesa de Lazy Town! La realeza, ella es, canta en armonía. La realeza, ella es, princesa siempre será. ¡Oh, oh! ¿Será realidad o una fantasía? La realeza, ella es, canta en armonía. La realeza, ella es, princesa siempre será. ¡Oh, oh, oh! ¡Muevan sus manos arriba y abajo! La realeza, ella es, canta en armonía. Bien, es tu turno, Ziggy. ¡Eh! ¡Oh, se toca otra vez! ¡Otra vez esa corneta! Debe ser momento de otro saludo. Real. Mejor vamos. ¡Es momento del saludo real! ¡Estamos muy ocupados saludando! ¡Stephanie, Stephanie! ¿Puedes venir a jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos, Stephanie! ¡Diles que estás ocupada! ¡Ven a nosotros! Ah, ah, lo siento, chicos. Ahora no puedo. Estoy ocupada. ¿Ocupada? ¡Saludando! ¡Pero eso no es divertido! Pero no se preocupen, niños. Estoy seguro de que podrás salir más tarde. ¡Pero a ella siempre se le ocurren los mejores juegos! ¡Sí! ¿Quién hará eso ahora? ¡Vamos! ¡Sálvame porque juguemos croquet! ¡No, no! ¡Lum, lum, lum! ¡Ah! ¿Qué? Señor Real Maestro Entrenador, ¿estás seguro de que es bueno para una princesa no poder jugar con sus amigos? Es que ella es una chica muy, muy activa. ¿Me está cuestionando? ¡No! ¿Alguna vez ha estado en la Escuela de Reales Maestros Entrenadores? ¡No! ¿Acaso usted lleva el atuendo de Real Maestro Entrenador con mucho color y adornos y zapatos brillantes? ¡No! ¡Eso pensé! Así que vaya afuera a vigilar y quédese allí. ¡Oh, sí, 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 señor! ¡Tío Milford! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Señor Maestro, señor... ¿Ahora qué? Voy a salir a jugar con mis amigos. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Eres una princesa! ¡No puedes hacer eso! ¡Te estropearás el vestido! Bueno, ¿y si salto la cuerda? ¡No, no, no! Nada de saltar la cuerda. Eso, eso es malo para tus zapatos de tacón. Bueno, ¿y si juego juegos adentro? ¿O bailo? ¿Bailar? ¡Nada de baile! ¡Eso no está bien! Estarás toda sudada y te dañarás el pelo. ¡Oh, oh! ¿Entonces no puedo hacer nada? No, nada. ¡Ah, sí! ¡Puedes saludar! ¡Ya hice eso hoy! ¡Debes estar exhausta, mi niña! ¡Oh! ¡Toma una siesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero tomar una siesta! ¡No estoy cansada! ¡Extraño a mis amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Stephanie! ¡Oh, hola, Sportacus! ¿Cómo te va? Bueno, bien. ¡Ja! ¿Qué ocurre? Bueno, esto de ser princesa no me está haciendo feliz. No me permiten hacer nada. Lo único que puedo hacer es esperar aquí. Ni siquiera puedo ver a mis amigos. Y tampoco bailar. Si quieres ser princesa, deberías hacerlo a tu estilo. ¡Sé tú misma! ¿Ser yo misma? Sí, la Stephanie que yo conozco es una niña feliz. Le gusta moverse, comer dulces sanos y jugar. Tienes razón. Resuélvelo. Pero recuerda ser tú misma. Y si alguna vez estás en problemas, yo nunca estoy lejos. Gracias, Sportacus. De nada. ¡Adiós! ¡Adiós! Ser yo misma. Ser yo misma. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué están haciendo? ¿No saben que esta es la hora de la siesta real? Y en la hora de la siesta real, todo el mundo debe estar en silencio. ¡Vaya! ¿Y cuánto dura la hora de la siesta? ¡Todo el día! ¡Oh! ¿Todo el día? ¡No! ¡Largo, largo, largo! Vayan a no hacer nada a otro sitio. Eso no es divertido. ¿Qué? ¿Qué hace ella? Debería estar tomando una siesta. Extraño al antiguo Stephanie. Yo también. ¡Ya no nos permiten siquiera jugar! Ojalá volviera. Ella no debería estar allá afuera. Debería estar tomando una siesta. ¡No puedo creer esto! Tengo que pedir un saludo real. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Ah? ¡Es la hora del saludo real! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Vamos, amigos! Hacemos la rutina. ¡Es la tercera vez hoy! ¡Inclínense ante la princesa Stephanie de Lazy Town! ¡Apártate de mi camino! ¡Yo tengo que hacerlo todo! ¡Trixie! ¡Trixie! ¿Sí? ¿Qué? Stephanie, agarra esto. ¡Una nota! ¡Miren! ¡Ya la tengo! ¿Qué? ¿Qué dice, ah? Necesito su ayuda. Estaré en el carruaje real en el bosque a cinco para las cinco. Su amiga Stephanie. ¡Cielos! Digámosle que es Sportacus, ¿ah? ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Oh, hola! ¡Llegaste! Bien, es la hora de tu clase de budín elegante de chocolate pegostoso. ¡Ah! ¡Me encanta mi pegote de chocolate! ¿Ah? ¿Qué? ¿De verdad? Pues, claro. ¿No sería maravilloso que todos los campesinos de Lazy Town también lo comieran? ¡Sí! ¡Tienes razón! Quiero imponer una nueva ley. Que todos en Lazy Town me hagan el pastel más grande. El pastel más alto, pegostoso y chocolatoso de todos los tiempos. Un pastel que llene la plaza de la ciudad. Un pastel que todos en Lazy Town pasen un año comiéndola. Y que se sientan tan llenos que no puedan moverse. ¿Qué? ¡Eso es música para mis oídos! Debo ser mejor maestro de lo que pensaba. Y yo quiero decírselos a todos. En la plaza de la ciudad, a las cinco en punto. A las cinco en punto. Eso será... ¡Ah! ¡En diez minutos! Más vale que nos pongamos en movimiento, entonces. ¡Traigan el carruaje! ¿Dónde está, sirviente? ¡Sirviente! ¡Sportacus! ¿Ah? ¡Aquí! ¡Hola, chicos! ¡Lee esta nota! ¡Sí! ¡Tenemos que hacer algo para salvar a Stephanie! ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! ¡Vamos! 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 ¡Alcalde! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Alcalde! ¿Qué? ¡Oh, Trixie! Escuche. Stephanie está en problemas. Yo también lo creo. Mira lo que haremos. La vamos a rescatar en el bosque. Cuando lleguen allí, ¿nos puede avisar Silvaldo? ¡Oh, sí! ¡Pueden contar conmigo! ¡Tengo hambre! ¡Siggy! ¡Estamos en una misión! ¡Oh, sí! ¡Chicos! ¡Miren arriba! ¡Dulces sanos! ¡Ja! ¡Agarren! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Siggy, toma! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahí vienen! ¡La, la, 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 princesa Stephanie! ¡Ah! ¡Esa es la señal! ¡Bien, chicos! ¡Prepárense! ¡Oye, Chiggy! ¡Sí, estamos preparados! ¡Prixie! ¡Lista! ¡La princesa Stephanie viene conmigo! ¡Esa es tu señal! ¡Chiggy! ¡Todo va de acuerdo al plan! ¡Oh, oh! ¿Dónde están? ¡Hasta Clifford! ¡Ciudadano anciano cruzando la vía! ¿Qué fue eso? ¿A qué estamos esperando? ¡Oh, sí, sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Cuando veas la patineta, salta! ¡Entendido! ¡Te estaremos esperando! ¡Ja, ja! ¡Ahora depende de Trixie! ¡Ven, Stingy! ¡Ven! ¡Sí, voy! ¡La patineta está lista, Trixie! ¡Yo puedo hacer esto! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Guau! ¡Excelente, Trixie! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Oh, bien! ¡Genial! ¡Estamos felices! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Guau! ¡Bien! ¡Paren! Tengo que hacer un anuncio muy importante. Les presento a Su Alteza Real, la Princesa Stephanie de Lazy Town. ¡Ah! Por aquí, Alteza. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde está? No está. ¿Dónde está? ¡Guau! ¿De qué se ríen? Un momento. ¿A dónde está? Aquí estoy. ¿Ah? ¿Qué haces ahí? Se supone que darías un discurso sobre el pastel de chocolate y luego volverías al palacio. ¡No! ¿No? ¿Pensaste que no quería hacer otra cosa que comer un pegostoso pastel de chocolate y hacer saludos? Yo no quiero ser tu tipo de princesa. Quiero ser yo. ¡Sí! ¿Qué? Porque uno debe obedecer a su corazón y ser lo que quiera ser. ¿Verdad, chicos? ¡Claro! Así es. Muy bien. Lo haremos a tu manera y Lazy Town jamás será real. ¡Oh! 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 ¡Robbie Rotten! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Me alegro que eso terminara! ¡Pues sí! ¡Sí! Y me alegra mucho haber vuelto a ser yo. ¿Eso significa que puedas volver a jugar con nosotros, ah? ¡Por supuesto, Ziggy! Porque yo no soy una princesa. Soy Stephanie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!